¿En qué gasta el dinero España? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en este vídeo en el que hablamos del gasto público en España. En concreto, vamos a ver de todo el dinero que tiene España, cuánto se destina al gasto público, nos vamos a preguntar qué es el gasto público para empezar y luego veremos también en qué se gasta. ¿Se gasta más en defensa, en educación, en pensiones? Vamos a ver cuáles son las claves del gasto público en España. Comenzamos. Pues hay que decir que en España, desde la entrada del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el gasto público ha sufrido cambios. En concreto, cambios para incremento. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha ocurrido con el gobierno de PSOE y Unidas Podemos es que se ha incrementado el porcentaje de gasto público. Ahora lo vamos a explicar un poquito en detalle, pero vamos a empezar, como siempre, con nuestra simplificación simplificada. Y es que la diferencia con este gobierno de coalición es que ahora España gasta más de la mitad de su PIB en gasto público. Es decir, de la riqueza que puede generar al año, se gasta más de la mitad en gasto público. Veremos en detalle también qué es el gasto público, porque, bueno, hay que saber exactamente de qué estamos hablando. Por hacer un resumen de prácticamente dos líneas, el gasto público son todas aquellas inversiones o todo aquel dispendio monetario que hace el sector público, que hace el Estado, para desarrollar sus actividades y pagar sus deudas. Que veremos que en España el tema de pagar las deudas es una parte importante del gasto público. En 2021 el gasto público fue de 550.483 millones de euros, mucho dinero. Uno de cada tres euros, es decir, bastante, bastante dinero, se destina a pagar pensiones. Yo creo que es el principal titular que nos deberíamos llevar de este vídeo. Uno de cada tres euros de gasto público en España se destina a pagar pensiones. Otra de las cuestiones importantes, a ver, entre el gasto público es cierto que la educación y la sanidad se llevan muchísimo dinero. Pero en realidad lo que veremos en este vídeo no lo vamos a ver tan destacado, educación y sanidad, pero no porque España no gaste dinero, sino porque estas dos materias son competencia de las comunidades autónomas. Y por tanto, es allí, si analizásemos lo que gasta cada comunidad autónoma, donde veríamos un impacto más fuerte del tema educación y sanidad. Pero no lo vamos a ver tanto cuando hablamos del gasto público del Estado. Repito, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el gasto público. El gasto público es el dinero, dinero público, que usa el Estado en este caso, pero obviamente también gasto público sería de comunidad autónoma, gasto público de un ayuntamiento, para desarrollar las actividades y favorecer la actividad social, para pagar el día a día, para que las farolas por la noche se puedan encender. El objetivo principal es satisfacer las necesidades colectivas. De ahí, pues que pueda pasar el camión de la basura y se lleve la basura, etc. Esto es lo más simple, como podéis imaginar, hay cosas mucho más complejas detrás del gasto público. Un gasto público que también incluye, como decíamos antes, el pago de la deuda pública. Claro, en otros vídeos hemos hablado de que cuando tú necesitas dinero, como Estado, lo que tienes que hacer es emitir deuda pública, y un inversor, otros países, organismos, te van a comprar esa deuda pública. Tú en algún momento la tienes que devolver, igual que devolvemos una hipoteca o cualquier crédito que pidamos. La cuantía y el destino del gasto público se suele decidir en los presupuestos. Los presupuestos es la ley orgánica más importante de cada año, precisamente porque decide dónde va el gasto público. Por cierto, otra de las cosas que también señalaremos a lo largo de este vídeo, es cómo los presupuestos, y el gasto público en concreto, también marcan, o vienen marcados, mejor dicho, por la ideología del gobierno en ese momento. Quien decide dónde se gasta el dinero, está decidiéndolo con carácter político. No es lo mismo gastar mucho más en educación y sanidad, o en investigación y desarrollo, que gastarlo en, por ejemplo, en pagar la deuda, en actividades económicas, en defensa, etc. O sea, que aquí también, punto importante que iremos repasando durante el vídeo, pero bueno, que sepamos también eso muy claro. Y cuatro tipos de gasto público. No nos vamos a enrollar más, simplemente tenerlos claros. Además, el gasto corriente, son las operaciones más básicas. Además, gasto corriente, si lo dijésemos sobre nuestro dinero del día a día, estaríamos hablando de eso, de gasto corriente, lo que destinamos a operaciones básicas. Gasto de capital, buscando la obtención de activos económicos. Bien, ¿vale? Es decir, lo que va a gastar el Estado para conseguir activos. Por ejemplo, invirtiendo en bienes y servicios. Los gastos de transferencias, las transferencias, es decir, todo aquello que se transfiere a tu cuenta corriente para ayudar, por ejemplo, ayudas del desempleo, ayudas a familias, empresas, etc. La transferencia, ¿no? Esto yo creo que es muy visual, el tema de gasto de transferencia. Y luego está el gasto de inversión, que busca crear y aumentar el capital público. Igual que nosotros emitimos deuda, también la podemos comprar. Y estaremos intentando aumentar a medio y largo plazo, pues eso, la riqueza del gobierno. Bueno, en este caso, del Estado. Resumen rápido de en qué gasta España el dinero. Pues mirad, lo hemos dicho antes, uno de cada tres euros van a pensiones. Luego, tenemos que 70.288 millones van para las comunidades autónomas. Son transferencias, es decir, dinero que se coge del Estado va para las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que estas comunidades autónomas, más allá de los recursos propios y de dónde pueden sacar dinero, con ciertos impuestos, etc. Tengan realmente dinero para poder gastar, por ejemplo, lo decíamos antes, en educación y sanidad. Obviamente, hay muchas más competencias, pero bueno, como ejemplo rápido, que sepamos que también lo pueden gastar en educación y sanidad. Luego, también, importante, porque si 70.000 millones van para las comunidades autónomas, un dinero nada desdeñable, 31.675 millones este 2021, se destinan a pagar deuda. Es decir, o bien a devolver el dinero que se nos ha ido prestando, o bien a pagar intereses o la amortización, los intereses de esa deuda. Es decir, que España está destinando mucho dinero cada año a pagar deuda. Hay que decir que, claro, tú te vas endeudando año a año, vas cogiendo dinero y va venciendo. Esa deuda va venciendo y tú la tienes que ir pagando, digamoslo así, mes a mes, trimestre a trimestre o año a año. Bueno, pues el gobierno hace una estimación de lo que tiene que devolver y de lo que se puede permitir devolver y en este caso decide, pues eso, por ejemplo, en 2021 destinar 31.675 millones. Por cierto, con todo el tema del COVID, en 2020-2021, obviamente en España se ha sufrido mucho con el tema del desempleo y con el tema de los ERTEs, que al final no dejaban de ser un expediente de regulación temporal, pero en el que el sueldo también se hacía cargo, o sea, sí, digámoslo así, el sueldo de los trabajadores se hacía cargo también por parte de, bueno, con dinero público. Bueno, pues 25.000 millones en los presupuestos de 2021 destinados a el tema del desempleo. Obviamente aquí también entrarían partidas como, bueno, pues el fomento del empleo, etc. Una forma muy gráfica de verlo, si estáis mucho más interesados en saber más sobre el gasto público en España, es ir a dondevanmisimpuestos.es, dondevanmisimpuestos.es, donde veréis gráficos como este y donde podréis entrar en detalle. Como vemos en este gráfico ya es muy claro, bueno, pues que las pensiones ocupan, como decíamos, un tercio, uno de cada tres euros se destinan a pensiones. Pero también vemos el tema de las transferencias a comunidades autónomas, vemos el pago de la deuda pública, el desempleo, y también empezamos a ver la inversión en industria, la inversión incluso en defensa, fomento del empleo, investigación y desarrollo. Vemos algunas partidas, si entráis en esta web, en dondevanmisimpuestos.es, lo que podréis hacer, además de navegar por todas las partidas, incluso las más pequeñas, es entrar en cada una, ver la comparativa, es decir, dónde se gastaba más en años anteriores. Bueno, podéis ver un montón de cosas en esta web, que ya os digo, parece que le esté haciendo publicidad, pero bueno, es que nos sirve también a nosotros para montar este vídeo, y obviamente es donde vais a entrar mucho más en detalle. ¿Qué es lo que nos estamos viendo aquí? ¿Qué podréis ver, por ejemplo, en esa web? Bueno, pues que además de las pensiones, el principal gasto es educación y sanidad, pero no a través del Estado, no a través del gasto público del Estado, sino, como digo, comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia. Y lo que os decía al inicio, la ideología, lo que podréis hacer navegando en esta web, porque podéis comparar este presupuesto con el de hace cinco años, el de hace seis, el de hace siete, es sobre todo ver la diferencia entre cuando había un gobierno del PP, cuando había un gobierno del PSOE, incluso cuando había el del PSOE anterior, bueno, lo que queráis. ¿Por qué? Porque en el porcentaje de PIB que se dedica a cada cosa, y el destino de ese gasto, bueno, pues eso es un poco marcar la ideología, porque pagas más deuda, pagas menos, dedicas más a defensa y actividades económicas, o prefieres prestaciones sociales, investigación, etc. Esto es al final un poco lo que va a marcar también, pues como decimos, va a venir marcado por tu ideología, sobre todo va a venir marcado por eso, por tu tradición y por tu partido. Nada más por mi parte, ya sabéis que podéis darle like al vídeo, podéis suscribiros, y sobre todo podéis haceros miembros en patreon.com barra simple política, o siguiendo el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, un saludo, hasta luego. ¡Gracias!